Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una herramienta muy efectiva que yo uso para vlogs, reportajes o videos musicales. Y tal vez esta herramienta la conocen muchos, o tal vez otros no, pero de algo estoy seguro. Hará que tu mente explote. Y bueno, la herramienta se llama sincronizar. Esta es una herramienta muy sencilla, fácil de usar, que como su nombre lo indica, sirve para sincronizar. Este video lo haré rápido y sencillo para que puedas aprenderlo de una forma rápida. Les anuncio a todos que este video es de principiantes, así que si ya eres avanzado, es muy, muy probable que ya lo sepas. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Y por supuesto, ya estamos en Premiere Pro, que es el programa en el cual vamos a utilizar esta herramienta. Ahora, al momento de grabar, tienen que tener en cuenta el audio, ya que si no lo toman en cuenta, la sincronización no va a salir de la mejor forma. Por lo tanto, cuando grabemos, tenemos que poner la música de nuestro cantante cerca de la cámara o del artefacto de audio que está grabando el sonido. ¿Y para qué? Obviamente, para que la música de nuestro cantante salga en la línea del tiempo del video que se está grabando. Ya sea si lo grabas con la cámara o si lo grabas con algún artefacto que grabe audio. Y bueno, una vez que ya hayamos terminado todos nuestros videos, que ya hayamos utilizado esta técnica para todos los videos que nuestro cantante va a utilizar, ahora sí, regresamos a la computadora. Bien, ya estamos de nuevo en Premiere Pro, nuestro programa favorito de edición a partir de ahora. Y bueno, ya tenemos aquí los clips del video musical que les había comentado, auspiciado por Luis Hernández, un chico que hace videos de rap y que canta música de rap. Por si no lo conocen, sígalo, por favor. Y bueno, vamos a escuchar esta parte del coro para que se den una idea de qué es lo que les estaba hablando. Como podrán darse cuenta, al momento de grabarse este video musical, la música la pusieron cerca de la cámara, así que se escucha muy potente la música. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, chicos, para que la herramienta funcione de la mejor forma. Ahora lo que sigue es añadir la música a nuestra línea del tiempo. Y una vez ya añadida, ahora sí, viene la magia. Vamos a seleccionar el video y la canción. Posteriormente vamos a dar clic derecho en alguno de los dos. Y aquí podemos ver una herramienta muy sexy y suculenta. La herramienta sincronizar. Hacemos clic sobre ella. Seleccionamos la opción de audio y le damos a aceptar. ¡Y voilà! Ya quedó perfectamente sincronizado. Vamos a escucharlo. Ven, está perfectamente sincronizado. Y así le vamos a hacer con todos los demás videos para que quede hermoso y suculento nuestro video musical, reportaje o lo que quieran hacer. Como ven, es una herramienta súper, súper sencilla. A lo mejor ya todos se la sabían y estoy haciendo este video al estúpido, pero me da igual. Espero que les haya gustado mucho este video y hayan aprendido al menos un poquito con mis explicaciones algo locas y raras. Si quieren aprender alguna otra cosa o algún otro tutorial que quieren que haga por favor comentenlo aquí abajo. No se queden callados o bueno, no se queden sin escribir. Cuídense mucho, no tomen drogas y vivan chido. Mi nombre es Luis Vega y nos vemos a la próxima.